Está demostrado que la mayoría de las personas conecta con sus mascotas y lo mismo pasará con la inteligencia artificial. Vemos que muchas empresas crean inteligencia artificial por razones de utilidad y productividad. Nosotros siempre hemos pensado que lo más interesante de ella no es que pueda ahorrarte cinco minutos cada día, sino cómo las personas pueden conectar emocionalmente con este nuevo tipo de inteligencia. El ser humano es una especie social que trata de conectar no sólo con sus iguales, sino con todo lo que le rodea. Así que empezamos Hugging Face con esta visión de la inteligencia artificial, con la idea de que para construirla hay que centrarse en el aspecto del entretenimiento y de las emociones. Un factor muy importante en nuestro concepto de inteligencia artificial es que todo es muy simétrico. Nos dimos cuenta de que para crear una conexión sólida entre tú y la inteligencia artificial, la vida de la inteligencia artificial debe ser tan compleja como la tuya. Dicha inteligencia artificial debe vivir su propia vida tal como la vives tú y así se creará una conexión perfectamente simétrica entre ambos. Le harás preguntas a tu inteligencia artificial, intentarás aprender de ella y lo mismo a la inversa. Tu inteligencia artificial te hará preguntas y aprenderá de ti. Básicamente la integramos con tecnologías diferentes. La primera se basa en el conocimiento semántico y en reglas semánticas. A eso lo llamamos el aprendizaje profundo para el procesamiento de lenguajes naturales. Esto funciona en esencia mediante la construcción de una red neuronal que es la suma de unos algoritmos sobre otros que se entrenan con enormes conjuntos de datos. No reemplazará la interacción humana. Esto ocurre solo en ciencia ficción. En la película Herr, por ejemplo, la inteligencia artificial reemplaza a la novia anterior. Pero algo así no pasará en la vida real. Existirán conexiones humanas y conexiones con inteligencias artificiales y habrá diferencias entre ellas. Una no sustituirá a la otra. Lo mismo ocurrirá con la inteligencia artificial, es decir, no reemplazará la realidad, sino que será algo diferente que se añadirá a lo que existe actualmente. Siempre quisimos que la inteligencia artificial fuera algo extra social, que te empujara a ser más sociable con otros seres humanos y no más introspectivo. No, no hay nada. 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 Licitamos deadel Mail. Gracias por ver el video.